Solo en abril tendremos conciertos para todos los gustos y que en otras circunstancias quizás se hubieran dado en países como Brasil, Chile y Argentina. Llegarán desde los legendarios Tadors Pasando por el reconocido salsero y esposo de Jennifer López, Marc Anthony El español Miguel Bosé El siempre vigente e inacabable Bryan Adams Los metaleros brasileños de Sepultura Los reguetoneros de Calle 13 Hasta los alternativos de Smanchipam Todos en un solo mes y en diversos escenarios, oferta variopinta nunca antes vista. Para los empresarios que traen a estos artistas, Lima está viviendo un boom. Estos dos hombres traen al cantante Bryan Adams. Su concierto será un día antes que el de Mar Anthony, algo que no les quita el sueño. ¿Hay público para todos? Creo que sí, creo que sí, creo que los públicos son diferentes, ¿no? O sea, Bryan Adams es más romántico, un rockero, bueno, está The Dors también, pero es otro público, Marc Anthony, o sea, son, Miguel Bosé, son diferentes públicos. En la tienda del salsero, Emulo Circunstancial, Héctor Lavó, también están tranquilos. La venta de más de 6 mil entradas en pocos días les da esa seguridad. La gente ha decidido volcarse a los shows porque adicionalmente existen créditos para comprar las entradas y todo eso suma, ¿no? Aunque todos coinciden que pese a la reducción de impuestos, Lima sigue siendo una plaza cara. Mira, con los impuestos que se están cobrando, yo creo que van a haber muchos artistas importantísimos de talla internacional, yo te estoy hablando de Sting, Rolling Stones, esa categoría de artista, que vamos a tener que dejarlos pasar. Estos empresarios consideran que el público peruano está ávido de buenos espectáculos y dispuestos a pagar. Aunque nuestro país no tiene los escenarios idóneos, y algunos, como el Estadio Nacional, se han vuelto muy caros. Su alquiler podría llegar a los 30 mil dólares por concierto. No hay locales, no tenemos un coliseo, no tenemos un lugar adecuado como para espectáculos musicales. Por estos días, el espectáculo más costoso es el de Marc Anthony. Las entradas están desde 53 soles hasta 497. Le sigue Dadors, sus precios van de 69 soles a 429, mientras que para Brian Adams son de 110 soles a 399. Para muchos, la llegada de Soda Stereo y Roger Waters el año pasado fue crucial. Realmente que han demostrado al público y a las autoridades y a los empresarios, que sí se puede apostar por una cosa que valga la pena cuando está bien hecha. Todos están convencidos que en los próximos meses la oferta de conciertos crecerá. Ya se anuncian bandas como Rush, grupo alternativo de culto de muchísima gente, los ochenteros de The Cure y los siempre vigentes y metaleros de AC Diesel. Desde la década de los 60 que no arribaban a nuestro país grupos tan importantes. En aquellos momentos, los escenarios limeños eran colmados por grupos como Bill Halley y sus cometas, Nat King Cole, Polanka y otros. Con este boom, el arribo de gente como los Rolling Stones, U2 y La Police, no parece un asunto tan inalcanzable. Ricardo Correa, ATV Noticias.